Hola mi gente, aquí el nuevo en el tráfico de Miami, en la era Trump. Hoy yo quiero reflexionar sobre algo que ya yo hablé y he hablado en reiteradas ocasiones y ayer yo estaba haciendo una directa y yo toqué el punto y salió el punto y se volvió controversial, ¿no? Bueno, es sobre que nosotros los cubanos tenemos que ser muy agradecidos, muy pero muy 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 agradecidos al Partido Demócrata porque en realidad ha sido el único partido que ha hecho algo por los cubanos, el único, el único. Le puedo poner las madres de todas las leyes a favor de los cubanos, la mera mera como dirían en México o no sé, otra frase que dirían en cualquier otro país, la ley de ajuste cubano, firmada por el presidente demócrata Lyndon B. Johnson en 1966. A partir de ahí vinieron todas las demás porque el embargo fue firmado por un presidente republicano pero no tenía nada que ver con los cubanos. El embargo, la ley de embargo fue firmada por las expropiaciones que hizo Fidel Castro a las compañías norteamericanas en el año 1960 y 59. ¿Me entienden? Quiere decir que si Fidel no hubiera expropiado nada a los norteamericanos, jamás hubiera habido un embargo a Cuba. O sea, quiero dejar bien claro eso porque hay mucha gente que no sabe, tú sabes, el presidente republicano de aquel entonces que ahora hacemos fue el nombre, que fue el que vino antes de Kennedy, firmó esa ley porque el gobierno cubano, la dictadura cubana estaba embargando las propiedades norteamericanas y como respuesta a eso hizo la ley de embargo, del embargo a Cuba. ¿Me entienden? Más conocida por el bloqueo. Pero todas las demás leyes a favores, las leyes buenas, las leyes grandes han sido firmadas por demócratas. ¿Quién le dio la oportunidad a los cubanos en el año 80 a venir a Cuba? Un presidente demócrata. Carter. ¿Quién fue el que creó la ley de los pies de copia mojada o no, sino la original? Un presidente demócrata. Después vino Clinton y la jodió, la arregló, que fue un presidente demócrata. Y por ir para allá, todas las grandes leyes, todas las grandes leyes a favor de los cubanos, fueron los demócratas. Y ahora quiero decirle esto a mis hermanos patriotas y compatriotas cubanos, que son gente digna, gente respetuosa, gente con dignidad, que son partidarios del partido republicano, que si de verdad, como ellos dicen, el partido demócrata son comunistas y todas esas cosas que dicen, ellos deben renunciar a su residencia, renunciar a su ciudadanía. Porque esa posibilidad que ellos tuvieron y que tienen de vivir legal en este país, se lo dio el partido comunista norteamericano, que es para ellos el partido demócrata. Si te gusta bien, si no tan bien, que no hay más nada. ¡Suscríbete al canal!